Gracias a María Tolentino, al intelectual y crítico de arte Dr. Odalis Pérez, y al crítico de arte y escritor Amable López Meléndez. Además, hacemos un especial llamado a la decana de la UAS, de la Facultad de Arte de la UAS, Arelis Zubero. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y caballeros, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Sub-Offer es un proyecto concebido con una visión de imagen, forma y escritura que refleja altos valores creativos. Los críticos aquí presentes aborgarán la obra de H.R. Suriel desde diversas perspectivas estéticas. Para dar inicio formal a esta actividad, invitamos al Dr. Odalis Pérez para compartir algunas de sus reflexiones. Muy buenas noches, estimado público presente. y dos veces estimado porque una audiencia como esta de personalidades, de conocedores de las artes y al mismo tiempo de personas que siguen un camino sobre lo que es la mirada artística y la reflexión filosófica de las artes, es digna de ser recibida con este subwoofer que yo mismo no sé qué es, esto es una provocación, un pedrusco simbólico lanzado al espectador pero aparte de eso con un título en francés, Le Monde l'Atelier du Cibau Central o sea, estamos hablando de una invención que empieza desde la pandemia pero además de la mística del número, de la frase, del poema es realmente un título provocador y una construcción que evoca todo un universalismo visual algo que hemos obtenido en nuestro libro, el universalismo visual de H.R. Suriel H.R. Suriel se presenta como un gran artista pero también como un enigma cada vez que se habla de él, todo el mundo quiere verlo y él no está algo que realmente tiene una historia que no me corresponde a mí decirla pero es una historia provocadora también porque este artista plasma no solamente lo que él ve, incluso lo que él siente en su interior y provoca como estado mental, psicológico y un plano de subjetividad que se vuelve muchos planos de subjetividad vale decir que en las exposiciones individuales de H.R. Suriel nosotros tenemos varios caminos este es uno y realmente aún con la variedad de este libro el colorido, las historias él se coloca como autor esta vez pero autor acompañado de las personas que hemos estado cerca de él, que hemos hablado con él que él realmente acepta una consulta de nosotros que realmente vivimos pendiente a su obra y todo eso en un universo de signos, símbolos y de señales cósmicas se trata de un teatrum mundi o sea, una escena que se abre con sus signos a los pasos del artista que desde el punto de vista realmente polifocal la imagen se va convirtiendo en zonas de reflexión y en zonas de descubrimiento porque esa ese inconsciente individual de H.R. Suriel tiene su trazado se trata de un discurso del otro como comprensión de él mismo una proyección universal con un sistema de imágenes único en el ambiente nacional y todo eso realmente se ha discutido hemos hecho sobre el video hemos hecho conferencias siempre hemos estado hablando de él como un provocador y sobre todo como un chamán porque hay que ver que H.R. Suriel es un artista que no cesa de crear estamos asombrados porque él no cesa de crear de presentar toda una problemática que es hasta cierto punto postraumática o sea hay una novedad en las imágenes pero hay una asimilación del arte universal a partir de la modernidad primera y a partir de la contemporaneidad a partir de todos los signos y gestos que se presentan y se pronuncian como bienes espirituales pero también como estéticas poéticas simbólicas oníricas porque el sueño ese trauma freudiano realmente invita a descubrir que hay detrás de esas imágenes en el substrato en el espacio en el lenguaje de esas imágenes y hay un término que realmente indica una otra edad que es el ich que aparece en la obra del psicoanalista Sigmund Freud y de esa escuela donde el mito es también el sueño donde el sueño es una travesía simbólica que realmente parece indicar que todo lo que es la ensoñación está en la naturaleza en los gestos humanos y en ese diálogo que ha mantenido él con tanta altura con tanta significación olvidándose que él es solo pintor escultor músico poeta arquitecto y toda una serie de géneros y de espacios que él lo trata con una sobriedad y una madurez única yo invito a que cuando ustedes vean este libro vean también sus moradas de creación porque aquí está realmente el pastizal esa búsqueda esa introspección que desde la pandemia ha elaborado él sin apartarse sin dormir mucho cuando el sueño lo ataca no duerme al contrario captura esas imágenes obsesivas y lanza un pedrusco para romper ese hidrio esa subjetividad del sueño de ahí que la poética universal sea integradora siendo él un artista integrador porque hay que ver que la técnica es una inteligencia del lenguaje y al mismo tiempo hace y funda su propia metafísica su propia teoría del ser su propia teoría del acontecer ¿no? el espacio no es algo convencional él no pinta nada más sino que tiene un modo de sentir y pensar que realmente es muy particular en el marco de la historia del arte dominicano actual ¿no? y además de los productos que quieren dialogar porque realmente hay una necesidad de dialogar con el otro eso lo hemos visto en las diferentes exposiciones del museo de arte en la galería de arte en todas las partes donde se ha presentado varias veces y ha causado esa impresión de desventura pero además de extrañeza realmente realmente ese concepto de negatividad prolongada aparece en esa inquietud constante del deseo que se nutre de una represión psicológica que hace que precisamente hay un proceso de defulación sacar estos demonios porque es bueno que lo pongas a dialogar en el mundo de hoy porque ellos provienen de ahí y hay una política de la imagen artística que se ve en varios tipos de violencia tiranos demonios sociales que están ahí acechándonos líderes políticos realmente yo recuerdo una imagen que proviene de un artista universal que es la última cena que es una santa cena pero uno no sabe si es una santa cena o una diabla cena sé que hay una instrucción que le hace que nosotros no la habíamos descubierto y es que cuando está con sus apóstoles vienen viene un avión y explota en la santa cena aquello que es realmente una cratofanía que hace que el mundo se eleve al nivel de una creencia de poder pero también una hierofanía como lo sagrado y lo profano también están en la misma realidad de manera que las referencias intelectuales de este artista no son referencias nada más de que es un artista que pinta solamente por pintar no hay una finalidad no hay realmente una escatología también en su pintura que dice que la finalidad y la salvación están en la pintura misma pero también en la escultura en la escultopintura en las instalaciones en el poema imagínese usted un título como cabeza de motor que es un libro de poema una metáfora ese es un imponderable y eso hace que ese imponderable realmente mueva mueva todo ese sustrato de mitos populares personajes anónimos y todo lo que ustedes verán aquí que yo no voy a contar porque este libro es hasta una sorpresa una oscuridad vehículo utilizado mientras me pierdo navegando dentro de ella por accidente aparece una nueva conexión en mi membrana cerebral tocada por el esplendor de lo que encuentro bello e inteligente dentro de ti una forma no solamente de ti tú como conciencia del otro sino una fenomenología que aguarda una lectura y que además a veces desespera al que le está mirando porque hay una sucesión secuencial que realmente se ve en las exposiciones y este libro está realmente curado por él por los críticos que estamos aquí y que hablamos de su obra pero además no esconde su condición de protestatario o de irreverente pero también de hombre que sueña lo que es él dentro de su nacimiento y fuera de lo que se contempla en la pintura misma es importante saber que aquí estamos no solamente en una poiesis o sea una creación sino también un episteme porque hay un conocimiento un modelo de conocimiento en su mundo hay astrología hay hermetismo hay poética todo lo que tiene que ver con el ser en tanto que ser el ser para otro el ser para mí el ser para todo aquello que compone y que vive en la memoria de cada cual por eso este libro lleva ese título su pófer tengo que admitir que ese es un libro que también a mí me ha creado una inquietud porque yo entiendo la poética del pintor pero porque este y no otro no porque esté en inglés eso en francés que él domina muy bien no no es eso es que que hay en el sustrato en el trazado en esa paleta que invita a una palabra que si usted le pregunta qué quiere decir usted tiene que pensar buscarle leer rápido el libro estos personajes son testigos son demonios son ángeles que son y en ese dramatismo de la imagen en ese encuentro en ese encuentro de la imagen es que está toda esta poética vibrante esta poética cósmica esta poética de la subjetividad individual y que sus alcances realmente invitan a interrogar la mirada del otro creo que este libro aparte de ser una sorpresa va a llevar al lector a preguntarse por esos lúcidos sueños ese mismo concepto de sueño lúcido es contradictorio con la realidad porque indudablemente no hay sueños lúcidos porque incluso el mismo surrealismo cuando Breton publicó su primer manifiesto y el segundo también puso muy claro este automatismo psíquico proyectado realmente tiene que ver con una supraconciencia pero además con una captura onírica con una captura donde el más mínimo signo tiene realmente su lugar en el mundo y en la obra toda obra usual toda obra pictórica es también obra poética si es gran obra y eso hay que tenerlo claro al momento de hablar de la personalidad de la vida obra del artista un artista que realmente tiende a la universalidad porque los valores que él asimila son los valores del occidente moderno de la modernidad entrando en una nueva época y saliendo de otra época o sea que su poética está siendo no un péndulo sino un camino entre dos mundos el mundo de adentro y el mundo afuera creo que también esas son metáforas son mundos sobre mundos que capturan a otros mundos que esos sueños esas vidas vividas por él son el trazado no solamente de un patos sino de el eco de la pintura ese eco de la pintura que realmente trasciende y que realmente desconcierta a un espectador que no esté familiarizado con su sistema de signos yo pienso que este subwoofer es realmente esa piedra de toque de lo que quiere él decir con este libro porque fíjese que ese es un libro que no es autobiográfico es escrito mirado provocado por él asumido por él y él mismo tiene sus pensamientos porque él tiene su propia estética su propia poética como hemos dicho y desde ese punto de vista realmente vemos lo que es el mundo y sus aristas sus fuerzas soterradas sus elementos tónicos sus estructuras antropológicas del imaginario cultural estamos viendo que aquí todo ese tipo de dispositivo marcha hacia una visión de considerable significación y de abrumadora simbólica que hay que saber leer saber leer este tipo de texto es saber leer la realidad que es lo que hay dentro de ese pensamiento y sobre todo desde ese ojo bizarro ¿no? de donde surgen todas esas criaturas todas esas criaturas que desde el punto de vista de lo mirado tiene un gran valor y un gran sentido creo que no me no voy a extender porque podría hablar mucho pero vamos a dejar que también otras personas que tenemos en la mesa digan algo y pido realmente la paciencia para que todo lo que se va a decir hoy sea relativo a este libro a ese pedrusco simbólico que encabeza ese título y ese mundo del taller que es el pastizal que es el pedregal los lugares donde él va a no arrinconarse a vivir lo que se llama el más allá de la vida y el más allá de la muerte muchas gracias agradecemos al distinguido doctor Odalis Pérez por sus excepcionales palabras ahora escucharemos al señor amable López Meléndez crítico y curador de arte buenas noches gracias gracias a quien le doy la gracia a usted primero por permitirme darme la confianza de compartir estas palabras y por supuesto a los compinches secretos de HR Suriel su familia el ingeniero Hugo Francisco Suriel Julián su hermano su madre a Nicolás y a HR Suriel por seguir confiando en nosotros y dándonos permitir esa confianza de importunarle en su estudio en su estudio realmente es un privilegio poder compartir con HR Suriel como dijo Odalis en un momento estamos ante un artista que no ha querido contrario al 100% de los artistas ni siquiera darse una biografía y yo me siento también porque recuerdo un día en casa de teatro que se ponía a circular una antología de poesía sobre la ciudad que se llama La ciudad en nosotros editada por Soledad Álvarez y Basilio Beliar y llamaron a leer a los poetas que participan ahí y Soledad que nos conocemos hace tanto tiempo cuando yo leí el poema y ella y yo éramos amigos nos conocíamos de añales y ella me dijo ah entonces tú eres amable López Meléndez y cómo es posible que yo no supiera que eres tú y eso que éramos amigos de décadas y yo dije sí porque eso es lo que me interesa y yo personalmente aunque me tengo que contradecir siempre y como decía Whitman me contradigo pues bien me contradigo pero si hay algo en lo que yo creo de verdad visceralmente es que el artista debe apostar al anonimato total y en ese sentido no hay nadie en todo este contexto caribeño que cumpla a cabalidad ese ideal H.R. Suriel como dijo Dalí cuando se menciona su nombre cuando se recibe su obra cuando el espectador está ahí lo primero que hace preguntarse dónde está y él gracias H.R. por no aparecerte gracias por permanecer donde el artista ha estado en los últimos cuarenta mil años en su cueva como dijo o Dalí la obra de H.R. Suriel lo primero que hace el primer efecto que surten surten nosotros es situarnos en un horizonte de desasosiego absoluto realmente uno asume el estado paranoico porque no se sabe por dónde entrarle es muy difícil pero eso es lo que al poeta le interesa mi diálogo con el arte con las artes visuales no es un diálogo aséptico no es un diálogo teórico sesudo es un diálogo fraternal es un diálogo risueño es un diálogo poético no crítico me han dado ese título se lo devuelvo y esa es la condición última de H.R. Sotiel la de poeta pero poeta de los videntes poeta del que puede y ha logrado construir materializar mundos una obra que se puede definir definitivamente profética a raíz de la pandemia H.R. sabía que tenía que irse de la ciudad o si no posiblemente iba a caer como cayeron muchos de nuestros amigos incluso escritores y se internó en su búnker en su cueva de un sitio fabuloso que se llama Arroyo Frío y allí creó un corpus de obra que finalmente lo situaron en el centro de la destrucción de la imagen logró llegar a la abstracción total en una serie de trabajos sobre papel que él llama Helium Musa pero resulta que antes de él irse a Arroyo Frío había creado como alrededor de 30 obras que si ustedes la ven algunas de ellas están en este libro la mayoría de los personajes y los escenarios que representa aquí en esas 30 piezas todos tienen todos la he contado alrededor de 30 obras en formatos repetados todas esas obras esos personajes todos tienen mascarillas mascarillas mecánicas él también ha hecho otras obras incluso me dijo una vez que hizo una obra que era una obra muy violenta y que años después me lo comentó que había llamado a su madre y le había dicho pero es increíble mira esta obra que yo hice en tal año de repente sucedió un hecho muy violento un asesinato monstruoso en Estados Unidos y resulta que esa obra que él había ejecutado era exactamente lo que había sucedido de la de de manera precisa aquella monstruosidad por cierto una monstruosidad humana porque la ejecutó un hombre contra otro esa monstruosidad que es intrínseca a la condición humana y que hace mucho tiempo fue elaborada de una manera brillante incomparable hasta hoy por un poeta que tiene mucho que ver con la poética de H.R. Suriel que muy pocas poetas incluso conocen y me refiero a Isidore Lucien Ducasset conocido como el conde de L'Otremont un poeta joven también murió joven que nació en Montevideo y se dice que incluso eso de L'Otremont quiere como decir como el otro monte que sería Montevideo pero este poeta en un libro incomparable insuperable hasta hoy día publicado en 1868 escrito y publicado en 1870 mismo año en que fallece a los 23 años una muerte que todavía no se conoce bien y ese poema los cantos de mal dolor fue tachado de un libro blasfemo herético satánico insano y en ese texto se habla bueno ese es el texto fundamental que asume el grupo de surrealistas que precisamente en este año se cumplen los 100 años del manifiesto surrealista y ese poeta describe una serie de imágenes en la cual él en el prefacio le advierte al lector que tenga cuidado porque esto no se había ido pero ese es el texto que renueva la poesía moderna y a partir de ahí viene todo el mundo incluyendo a Baudelaire y a Rambaud esas escenas que Lautermont crea ahí por ejemplo la famosa frase que es la frase que explotan todos los surrealistas de tan bello como el encuentro fortuito de un cadáver sobre una mesa de disección y una máquina de coser ese es un verso que todavía sigue preocupando a los poetas contemporáneos y fue el verso que más atrajo a todos los surrealistas todavía hasta 1940 si buscan la producción artística surrealista van a encontrar siempre esa máquina Picasso Dalí Domínguez Man Ray lo de la máquina de coser el cadáver y el paraguas era la fórmula del surrealismo ortodoxo que fue explotada y ahí hay obras incluso obras muy caras muy costosas hoy día que están inspiradas en el texto del otro modo ya cuando a partir de todas esas diatribas esas impugnaciones esas expulsiones que se dieron en el movimiento surrealista algunas por cuestiones ideológicas por ejemplo como en el caso de de Dalí que no le importó prácticamente afiliarse al nazismo y a Franco con mucho gusto se lo vaciló y por supuesto el papa del surrealismo con su sectarismo a ultranza nunca se ha visto en la historia un personaje tan fascinante como André Breton pero un tipo totalmente intolerante de hecho en los últimos años los últimos estudios principalmente hechos por mujeres le han endilgado tanto a él como a Picasso de ser uno de los grandes misóginos de la historia pero ahí en lo canto de Malduror hay una serie de frases que solamente un vidente un monstruo como él mismo se autodefinió podía haber escrito por ejemplo hay un naufragio donde un barco naufragio y todo el mundo se está ahogando y hay un personaje que está mirando en una barandilla con una escopeta y mirando a toda aquella gente que está naufragando loco por salir a la orilla y este tipo se dedica a dispararle a todo aquel que está tratando de salir y eliminándolo de repente hay uno que ya casi se está salvando y el tipo lo enfoca y ya lo tiene ahí para ametrallarlo pero le entra un estado de trance y lo que hace en vez de disparar que se abalanza y corre hacia el mar y se interna porque detrás de ese personaje ha aparecido de repente un gran tiburón que se lo va a tragar y entonces ese personaje piensa que el que le está apuntando que va para él va a salvarlo y en verdad lo que va es a abrazar el tiburón y en un abrazo que como lo describe el otro no es más que un abrazo eminentemente erótico se abraza con él y se hunde en el mar y hacen el amor hay otro pasaje donde lo tremor que era un flanero marian conoce esa palabra es el poeta que anda fisgando en soledad el flanero que anda mirando chequeando a todo el mundo en silencio nerval también otro poeta evidente maldito igual que el tremor era un flanero y el otro el mundo también y entonces hay un pasaje en un suburbio un postíbulo de París donde el tipo va pasando y oye una cosa una bulla o algo que se está como una cosa que está chocando y cuando se se asoma por la persiana por una ventana ve que hay un 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 objeto como como una una vara metálica dorada de oro y ese objeto se está moviendo de una pared a otra y se se incruta en una pared y vuelve y sale y brinca y entonces maldoror va y le entabla conversación a ese objeto y resulta que ese objeto se le identifica como un pelo de Dios y ese pelo de Dios se desahoga con maldoror y le cuenta todas sus desgracias y maldice a Dios por dejarlo abandonado la primera vez que un poeta tiene un encuentro con un pelo de Dios la manera en que esto está narrado es indecible y ese es el poeta que definitivamente tal como él lo predijo va a transformar toda la poesía moderna y comenzando con la poesía francesa estamos hablando de un texto que se escribió en 1868 se publica en una edición de primera en 1870 al mismo año de la muerte y se hacen 300 ejemplares y el editor cuando se pone a leer el texto él mismo toma la decisión de que eso no puede salir y se lo esconde apenas los tres monos que había ido una semana antes a la imprenta pudo salvar seis ejemplares hubo que esperar cuatro años más cuando se murió para que el libro se conociera es uno de los libros más míticos más difíciles pero realmente es precioso y esta obra de un vidente yo cada vez que veo la obra de H.R. Tengo que remontarme a al otro mundo tengo que remontarme a Baudelaire tengo que remontarme como hizo Danilo de los Santos como ha hecho Odalis Pérez y Marían que han desandado la historia del arte moderno para encontrar la etiología los orígenes las raíces de la poética visual y simbólica de H.R. Suriel y resulta que Danilo de los Santos que hace el listado de todos los movimientos poéticos con lo que él ha tratado de encontrar algo una similitud una relación de la obra con la obra de H.R. al final lo descarta todo están ahí creo que está en el texto aquí está en el libro ustedes lo van a leer pues al final no no pudo ni con Dada ni con la surrealidad ni con eh eh Fulsos ni con el minimalismo ni el cubismo menos bueno entonces estamos hablando de un artista que se puede decir que ha creado la obra total la obra que es todo gran artista todo artista auténtico siempre está persiguiendo que es la obra que suma todo en un en una sola versión en un solo lenguaje tal como ha hecho Dalí y lo ha señalado porque H.R. Suriel es médico dejó la arquitectura por la medicina después se hizo arquitecto construyó tiene obras músico escritor y ahora nadie sabe en qué está pero si nosotros si lo sabemos en este día fuimos a Pedregal porque después que hizo esa producción de el búnker que se construyó en Arroyo Frío entonces le dio con los ensamblajes maquinales no hay un artista dominicano que haya elaborado un discurso sobre la condición humana con el nivel de profundidad que lo ha hecho H.R. Suriel por eso van a encontrar muchas obras de él donde el cuerpo el humano el ser humano entonces ya es una máquina es un ser autodestructivo donde la violencia entonces pasa a ser también una característica radical de la condición humana la guerra degradado el arte negada la imaginación la guerra gobernaba las naciones degradado el arte negada nación la guerra gobernaba las naciones díganme que eso no es lo que sucede hoy ahora mismo hay como 30 guerras activas en el mundo África Sudán Yeme Ucrania Medio Oriente ni te digo Irán Irak por Dios entonces eso es lo que William Blake que dijo esa frase que cité ahorita vio a finales del siglo XIX y eso no ha cambiado ese tipo de reflexiones tanto desde la poesía como desde las artes visuales solo lo pueden asumir gente que no quiere que sabe que no tiene nada que buscar transándose con el orden con el status quo todo el que ha visto la obra de H.R. Suriel desde que emergió en el 2012 y después que se ha venido especializando profundizándose está claro y dice una frase esto no es para acá este artista no es de aquí este artista hay que sacarlo fuera con el corpus teórico por cierto a excepción de Fernando Peña de Filló en los últimos 50 años no ha surgido un artista con un corpus teórico alrededor de su obra Papo Peña lo tuvo porque tuvo la suerte o el encanto de rodearse de los críticos especialmente de Janet Miller que le dedicó mucha atención en su etapa de los de los 70 y 80 y luego Marían que ha estado acompañando a partir de la creación del museo Peña de Filló no ha habido entonces en este lapso de medio siglo un artista dominicano contemporáneo que haya surgido que su obra esté acompañada con un corpus reflexivo como H.R. Suyel esto no tiene explicación no sé yo creo que definitivamente esta obra se vale por sí solo más allá de la biografía del artista contrario como dije a que a la búsqueda normal tradicional del artista que primero se hace escribir su biografía eso es lo que hace a un artista esa 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 vanidad es lo que hace que un artista sea predecible y que esté más preocupado por su biografía contrario a H.R. entonces este corpus encabezado por Dalí Pérez Marguián Danisel Plinio Chaín otros más Pareli también Fidel Muni también hay uno que lo he estado buscando pero le tiene miedo y no y él está bien pero él no quiso un gran poeta que yo sé que el día que vea la obra otra vez se va a motivar él está bueno está bueno medio enfermito pero ya está saludable que es Armando Almán Sargotello que tiene la lectura y la sensibilidad igual que la de Odalí y Plinio y bueno él es un verdaderamente un personaje fascinante porque no creo que haya un conocedor de las poéticas y de los tratados de Deleuze Guattari y todo el pensamiento Lacan y con todo ese pensamiento de la nueva filosofía y el neopsicoanálisis es que tiene que ver la obra de H.R. Suriel por eso a nosotros nos ponen un estado de ansiedad porque lo que vemos es que no podemos comprenderla tenía una discusión siempre afanosa con Domingo Viz que sostenía radicalmente que la palabra no podía acercarse a la obra de arte que la palabra jamás iba a poder aprender el fenómeno de la creación visual pienso que tal vez tenía razón no sé tendríamos que volver a leer a Schilling que decía que que era el filósofo el único que podía comprender la obra de arte Baudelaire poeta dijo que era el poeta entonces entre el filósofo y el poeta es que está la cuestión claro el espectador motivado también hay que darle su reino y es cada quien de cada quien que va a decir y que va a poder leer interpretar degustar explicar sentir la obra de HR pero cuando me han preguntado algunas veces que es el arte esa es la pregunta que lo critico de una vez se pone en paranoico porque nadie quiere definir el arte tal vez Humberto Beco lo intentó pero uno que trata de educar informar tiene que darse una propia definición del arte o de la obra de arte yo he tenido que educar la mía propia desde la poesía y para mí el arte es una forma del pensamiento altamente especializada esa es la que me doy y eso se cumple cabalmente en la obra de HR Suriel Suriel HR sigue sorprendiéndonos el próximo año estoy seguro que va a haber un estremecimiento porque si es cierto que el museo de arte moderno en el 2014 tuvo que abrirle la puerta a rajatabla a HR Suriel y la galería nacional de bellas artes también tuvo que hacerlo en el 17 o en el 15 fue 17 verdad esto que viene va a estremecer el mundo artístico dominicano porque nadie todavía ha podido entregarse en cuerpo y alma de una manera tan espectacular pero tan intensa y también tan plena y tan poderosa construyendo una metáfora tan desconcertante a través como dice Odalí del seguimiento de la huella cultural porque porque hay obras hay artistas fascinantes del surrealismo principalmente que han construido imaginarios fantásticos el mismo Odalí o o algunos nórdicos europeos como Mons y Ensor pero lo que ha hecho HR la visión del hombre la visión del ser humano que él nos da es también un poco digamos antropológica sociológica filosófica porque aquí la máquina la guerra el oteador las escenas en la que la historia de autodetrucción del ser humano se plasma de una manera estremecedora esto en la República Dominicana es algo muy excepcional por eso la mayoría de los expertos y la gente que sabe de arte ha dicho esto no es para acá y ciertamente y tiene razón y es verdad que que tiene una justificación porque HR en su momento le dedicó mucho tiempo a transitar por el mundo y vio lo que había que ver y aunque no se puede simple y llanamente decir que hay una deuda directa con nadie pero si se sabe si se puede ver que hay una cultura visual que hay una cultura poética en la obra de él y que él ha visto el último momento del arte nórdico europeo estamos hablando por ejemplo de la obra de un George Baselit verdad y de de un Gerhard Reister también y de los alemanes que le llamaron los post-expresionistas después de las transvanguardias hay una serie de artistas alemanes que HR conoce muy bien pero no hay aquí una mimesi ni una hipermimesi hay un camino propio y ese camino definitivamente lo traza la poesía su condición poética y en esa serie que dije donde los personajes son tienen todos esa máscara mecánica para la respiración que mejor metáfora para hablar de nuestro tiempo que aquella donde el ser humano ya no puede respirar porque el espacio está envenenado como lo vimos con el COVID pero lo de él no tenía que ver con el COVID se adelantó lo previó voy a dejarle con un par de párrafos para terminar ya más organizado de lo que él apenas puedo ver en la obra porque la verdad es que estoy muy lejos sé que Odalí se ha acercado y Mariano pero yo le digo a ellos que todavía falta porque cada vez que vemos lo nuevo que él hace eso nos desafía y entonces tenemos esa ansiedad esa preocupación por saber si podemos encontrar las ideas las betas de sabiduría o el léxico necesario para aproximarnos definitivamente la obra de HR Suriel es un desafío y creo que lo va a hacer por mucho tiempo y sé que gente inteligente ha abordado su obra y le interesa pero cada vez que hace algo y cada vez que voy a su taller me convenzo de que todavía estamos muy lejos él va a seguir sorprendiéndonos hasta cuando él quiera entonces tal como ya he advertido HR Suriel pertenece a ese estirpe de artista que escapa a toda uniformidad y toda clasificación asumiendo siempre la aventura de nuevas experiencias creadoras sin medir riesgos como un heraldo iluminado y constantemente dispuesto a la altura del conflicto como diría Fito Páez cumple de manera impecable su misión creadora en un espacio y un tiempo humano azotados por las calamidades las tragedias y el dolor antropógenos su obra soportadas en diferentes materiales técnicas y medios desde la pintura la escultura el ensamblaje la instalación la fotografía la música y la poesía es la espréndida ofrenda de un creador genial que ha optado por asumir la aventura de la libertad de manera radical al mismo tiempo que se divierte al máximo gozándose consciente y únicamente de aquello que se ha obtenido por las sendas transversales de la poesía el sueño la visión el misterio y el milagro y es que la obra de H.R. Suriel penetra con mirada brillante el tiempo humano que ha vivido sentido y pensado intensamente de ahí que a partir de las circunstancias personales los instantes mortales y los climas existenciales que ha experimentado ha sentido y sigue sintiendo la imperiosa necesidad de la creación artística como ofrenda virtuosa lúcida apasionada y aleccionadora así se puede afirmar sin ninguna duda que hasta ahora la producción global de H.R. Suriel es un vasto espectáculo cada una de cuyas partes consigue interesarnos provocarnos y estremecernos profundamente a través de su obra y su ética creadoras H.R. Suriel materializa una nueva visión una revisión personal de la naturaleza lo real y lo físico lo metafísico y lo fantasmático y aunque en una gran parte de su producción lo real se instala como elemento pendular sus distintos trances sensibles y emocionales impregnan las materias signos símbolos e imágenes que dan a su obra una especialidad estética progresiva original y única entonces desde mi particular punto de vista es en esas cualidades estéticas insólitas y distintivas en esa materialidad estética y energética tan vital profusa y disruptiva donde radica el interés poderosamente humano de la poética creadora y de cada una de las obras de H.R. Suriel gracias Agradecemos al señor amable López Meléndez por sus importantes aportes en esta majestuosa noche a continuación la señora Marían Dolentino crítica de arte Buenas noches a todos y realmente estoy un poco sorprendida porque yo no pensaba hablar no quería quería escuchar y me alegro escuchar a mis dos amigos críticos de arte historiadores de arte y poetas también y ver que ellos expresaban de una manera diferente porque muy a menudo cuando se habla de un artista se pueden analizar su obra su color su dibujo la parte técnica las influencias que recibe y que él da y aporta a otros no ha sido muy distinto y realmente ha sido de parte tanto de Odalis como de Amable un poema me gustó también el hecho de que ellos no tenían el papel que leían fielmente sino justamente era la pura inspiración la pura inspiración que venía de H.R. Sudier que es una no me gusta la palabra personaje porque es una palabra que se puede interpretar de distintas maneras que hace pensar primero en en el teatro no yo diría una persona una personalidad totalmente diferente es como bien lo han dicho una personalidad múltiple yo creo que es una excepción entre los artistas y no solamente los artistas dominicanos él es arquitecto y ha hecho poca arquitectura porque no la ha querido hacer pero la poca arquitectura que ha hecho como su casa en Arroyo Frío y su último taller que no sabemos si es el último tampoco son realmente diseños diferentes y aún para aún no solamente diseño la construcción que para acceder a esas casas o decir o a ese taller entonces también hay que pensarlo y no es no es fácil así que pintor sabemos que lo es dibujante lo es escultor instalador y fotógrafo no hablamos todavía de la fotografía y la fotografía de Huguito bueno me van a perdonar yo no lo llamo HR suriel para mí es Huguito la fotografía de Huguito es distinta es hermosísima como siempre no es documental es una fotografía sí que representa y que reproduce pero es una fotografía muy muy sensible muy afectiva realmente que tiene mucho que ver con nuevamente la introspección pero hay algo más usted mira la fotografía y usted ¿qué es lo que está pasando? él solamente le gusta presentar su fotografía al revés es decir y uno se tiene que acostumbrar yo creo que es el único fotógrafo dominicano que presenta su fotografía al revés y entonces por supuesto es otro enfoque de la naturaleza y de lo que es propone y uno se pone a analizar uno se pregunta si no es algo ideológico esa fotografía si no es también uno juicio negativo sobre lo que se ve si no es otro otra naturaleza si no es otro mundo yo creo que todavía no se le ha dado la debida importancia a la fotografía de Hugo de H.R. Souriel porque es muy interesante y debería haber una exposición de fotografía entonces él ha abordado y trabajado todas las categorías visuales y todas al mismo tiempo hoy es un dibujo mañana la pintura pasado mañana esa pintura se va a convertir en parte en una escultura y esa escultura se va a convertir en una instalación y luego vuelve a la pintura y esa pintura la vuelve a trabajar es decir que la obra de Huguito es una introspección introspección a la vez una introspección una pasión y una obsesión hasta la secundaria uno no lo puede ver de otra manera y por supuesto es la poesía es poesía porque la poesía es la poesía es la creación de un mundo o la creación a partir de un mundo y nunca es la plasmar o reproducir el mundo entonces evidentemente la obra de H.R. Suriel es poética es una obra lírica es una obra a la vez figurativa es una obra abstracta porque él no sigue ningún modelo ningún patrón él los conoce muy bien porque tiene una cultura inmensa pero le encanta también como en su fotografía presentarla a la revés eso es esta cosa creo que todos nosotros cuando conocimos su obra nos sorprendimos y cuando Danilo de los Santos y cuando Danilo de los Santos que nunca vamos a olvidar y que siempre quedará nuestro gran historiador del arte dominicano cuando descubrió a H.R. Suriel yo creo que lo presentó de una manera extraordinaria él dijo no lo conocía esa es una manera extraordinaria excepcional de iniciar un análisis iniciar un texto no lo conocía y luego entonces empieza a desarrollar su opinión y dijo me parece recordar que lo descubrió por una ley porque ya Odalís lo había analizado y a través de las palabras de Odalís Pérez entonces él se interesó mucho más y quedó deslumbrado frente a la obra de H.M. Zubier van a presentar creo que a principio del próximo año una exposición no sé si va a ser retrospectiva o nueva de H.M. Zubier en el Museo de Arte Moderno pero sabemos que vamos a descubrir expresiones nuevas tal vez nuevas categorías de las artes visuales porque él nunca nunca se satisface por ejemplo nunca va a ser una persona que va con un papel una tela no un material no él siempre está buscando materiales nuevos a un material viejo a un es una especie de reciclaje continuo y ese reciclaje es no es como otros reciclajes a partir de despojos no muy a menudo es un reciclaje a partir de objetos nobles y a partir de obras de arte o de muebles algo reciente que se habían olvidado y él los descubrió se maravilló con ellos y los intervino entonces los intervino pero es algo también muy especial él no los destruye no él los acompaña pues enaltece así que yo creo que H.I.R. Surier es realmente una persona y un artista y un poeta en palabra poeta visual excepcional y también este libro es algo único yo creo que en la bibliografía dominicada es un libro que no tiene su parecido primero es el mismo H.I.R. Surier que lo diseñó que lo diseñó y la tipografía es extraordinaria todo excepto los textos que citan los textos de críticos todo está en mayúsculo y a primera vista eso choca y yo voy a ser franca la prueba el primer enfoque de esa edición no me convenció pero ahora estamos descubriendo un libro precioso y nuevamente habría que llamarlo de una manera diferente como una verdadera obra de arte bibliográfica y y habría que hacer como se hace en el exterior cuando se hace una edición muy especial hay que numerarla como se numeran las citografías y porque así tiene un carácter único y también uno se siente privilegiado ay que maravilla yo he tenido el el número 29 del libro de H.R. Soliel del Subwoofer bien un título increíble así que yo creo que de H.R. Soliel de Huguito uno podría hablar continuamente y muchísimas personas y muchísimo tiempo porque ciertamente es un artista y más que un artista en general un creador incomparable en el arte dominicano y en el arte caribeño y en el arte del mundo ¿por qué no? Gracias Muchísimas gracias a Marian Tolentino por sus valiosas palabras en esta ocasión llamamos a la arquitecta Arelis Subero decana de la facultad de artes de la universidad autónoma de San Domingo quien nos deleitará con sus palabras muy buenas noche desde la academia y estando acompañada de tan excesos personajes de la crítica escuchar a nuestro maestro Odalis Pérez y su versatilidad y elocuencia escuchar amable y relacionar el surrealismo y escuchar a Marian y toda su sapiencia nos hace reflexionar que lugar ocupa la academia en la historia de H. Suriel Hugo Rafael Suriel diríamos que nos toca desde los saberes que nos acompañan en la formación de nuestros estudiantes el texto la literatura la crítica las artes visuales la fotografía la cinematografía pero al mismo tiempo es un mundo sin explorar como bien él se define yo soy partícula de la fuerza que vino sembrar conciencia sobre aquellos instantes que celebran y capturan y reflejan los reflejos del primor un fibonacci de esta era que con el pincel traza lo imperfecto y lo tosco en un lésico caótico bragado que hasta la fecha solo algunos han podido entender creo que con esas palabras él se define a sí mismo en una relación autobiográfica texto y literatura en el primer momento que tomé este libro me sentí inquieta desde el momento en que la diagramación superpone imagen y texto y que al mismo tiempo es resaltado en una relación de forma y color luz líneas manchas textura todo en una misma obra y pensar en el arquitecto en el poeta en el músico en el conjunto de exponencias y expresiones artísticas que HR todavía para nosotros es un mundo sin descubrir pienso que con lo dicho con nuestros críticos nos queda un mundo por descubrir y la academia nos acompaña en la ruta de descubrir a Hugo Rafael Suriat agradecemos a la arquitecta Arely Subero por sus palabras tan hermosas en esta ocasión llamamos a los señores Julissa Rivera Gabriela y Dionis Rufino que nos deleitarán con la declamación de algunos poemas de HR Suriel Puedo percibir su amor siempre aparece cuanto más percibir como decía esa vez la decente un policial revolverado frente a un tono y pude decir raro un pequeño elito sobre mi planeta y que siempre voy voy estar como solo que siempre voy estar rodeado por la piedra sagrada y que en estos momentos de atracción al meditar siempre ven el sello de luz que es muy difícil para estar solo y sentado en un acao veo señales provenientes que está todo para que me acerco me acerco a tu lado aunque físicamente me estén muy amados copa amargos pasatiempos rojo rosado labios en borde de cristal sudor de esencia se escurre entre abrajos pensé que no molestaría escenario habituado susurros tablero del labio como si importara compartir pensamientos incluso me parece que te gusta curiosidad ajena mientras llegan más fichas me hizo desgusto no pertenezco a esta ocasión a la que estuve invitado por favor no te molestes ni te vayas de mi lado aquellos llevan su cordura sin degustar infortunio que no te intercambiamos frecuencias sueños permanecimos deambulando juntos muchedumbre que comanda mere triste lo insólito lo insólito vanidad que nunca agonizarán de asombro mojito jugo de carne hojas de menta ron azúcar y limón coincidimos mismos encuentros nunca te dirigí palabras más sabía que estaba allí por intención de anhelos aunque visitábamos mismo momento nunca permanecí feliz tradujiste emociones en amante alucinado por belleza borraste límites de mercuria con plan vientre recostado sobre cabeza manecillas del reloj aún no dejan de moverse estoy al asombro de tanta riqueza tu tiempo no es mío hoy me lleno de tristeza comandé retratar huerta con descripción y sal atrás dice paciencia ser tan específico asusta porque aunque sé ya quien eres me escapullo fácilmente de presencia hoy puedo estar solo no necesito compañía fue absurdo pensar hoy vivo entre mis hijos reposantes de amén lel tres y agresar regresamos al hogar tras un largo día de julius Para ese entonces, los jardines eran meticulosamente mirados por un señor muy alto, llamado Mierdo, y por su mirada, Pedro, que era médico. Amos, envalizados, y como es lo que se llama, se ocupaban de mantener el toro verde, lo mismo. Al debilitarse del canro, siempre me resultaba obligante ver qué utilizaría con sus manos para disfrutarlo. Podían utilizar herramientas para jugar, iniciar, temblar, compartiendo sus sentidos, que tenían un aspecto oxidado, pero en constante, como tanto, en esta hierba, las nuevas tierras, quedaban cuando me trataban de no hacer, la cual, que era suministrada por una manera que era así, de todo el mundo. Amos, mi amigo, más cercano. Amos, mi amigo, era un agasto de los niños serpereos por otro tiempo en el coche, practicábamos los reos y otras disciplinas universitadas, que involucran armas, bombas de mamacus, palos de escobas, perros de gatos, y todos estos reflejos de emergencia del mundo. Como hacíamos, a mí, todas las reaccionadas, como para ahora, igualmente, y con el esto, el coche aprendió a trabajar desde temprana edad, y las grandes tesoros de las horas, hasta que os pida, por favor. Máxima expresión, Ternura y sustento se absorbe de primeros momentos, circunstancias benévolas a las que estamos expuestos, círculo congénito de apuesta, supervivencia y esfuerzo, donde cada persona participa, espera, trabaja, sufre, se supera, crecen todos los que pertenecen. Comienzan con amores ancestrales, que transmiten por generaciones virtud y valores, piedad filial, sin todo esto, nada igual. Lucha, progreso, motivación, todo viene con sabiduría, necesaria para hacerlo correcto, trabajo, sacrificio, y esfuerzo. Aba bendito y alabado, mano que siempre mete la cuna, entorbellinos de cristal, suspendido dentro de infinita transición, choque de sazón, entre realidad, ficción, asunción, asunción de figuras angelicales, en régimen de verde, canto de borrachonazo, o de embob, congruencia, mezcla del orden divino. Solo aparecen críticos, canto de gallo negro, ahuyenta las tinieblas pasadas, dentro de un sueño, donde se extiende, un billete, de Benjamín. De Benjamín. Escucho música, que ella que desearía para, invitarte a empezar, que es la paz. Cuando necesito que mi alma, subjumbe en misterio, pongo algunas melodías, inquietantes y anemólicas, para la oración. Pienso, de construir a mi instante, donde se amerita algo más, melancólico y, desorando. Para esto, debes dar a su, sin presencia intrusa, de cosas, que me distraigan, para captar, un suave, atención. Recorremos lugares, inexplorados, donde pude confundir, la atmósfera de lujuria, que cargaba aquel, escenario tan poético, y desolado. Experimentos, rutas alternas, para invocarte, terminando en, tragicomedia. Sostuve amenas conversaciones, con entes inapropiados, alejándome de tu casa. Sin embargo, mudaste junto a un estereotipo, llamado locura, en donde mis quehaceres, amanecen, abrazados a tus manos. Tiempo. No podemos perderlo. Ni desperdiciarlo. Ni siquiera regalarlo. No podemos comprarlo. Aquello que decidimos hacer con él, cuando llega, mi amado. Tenemos que ser dirigentes, y estar atentos. Debemos ocuparnos, de lo que juntos nos compete, y hemos logrado. Y más grande hallazgo, estuvo sostenido, sostenido, por aquella sincronicidad, donde quisiera, que siempre, estuvieras conmigo. Agradecemos a los exponentes, por esta maravillosa demostración, con palabras, que nubren el ánimo. Para concluir, agradecemos a todos los presentes, por acompañarnos, en esta riqueza de edad. Al finalizar, les confesaré a los riqueza, por todo lo que conversaron aquí. Además, con el ticket que recibieron, al llegar, podrá obtener, un ejemplar, de la obra, su volver. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.